La familia tijerina, también que estoy seguro que también están tan contentos de ser como nosotros, como mi esposa y yo. Y quiero esta vez, pues cantarle una cancioncita mía, pero pues tiene que compartirla con mis otras dos princesas, Angélica y Sofía. Gracias. Tengo tres excusas en mi mente para recordar mi día y a mi casa regresar. Son un trío de mágicas princesas, con pijamas y con tres que juegan a ser mamás. Ya se han dado cuenta que soy débil, no soy yo una sonrisa, puedes todo conseguir. De mi corazón se ha vuelto, y me dé la existencia, todo lo que ellas pensarán. De mi corazón se ha vuelto, y me dé la existencia, todo lo que ellas pensarán. De mi corazón se ha vuelto, y me dé la existencia, todo lo que ellas pensarán. De mi corazón se ha vuelto, y me dé la existencia, todo lo que ellas pensarán. De mi corazón se ha vuelto, y me dé la existencia, todo lo que ellas pensarán. De mi corazón se ha vuelto, y me dé la existencia, todo lo que ellas pensarán. De mi corazón se ha vuelto, y me dé la existencia, todo lo que ellas pensarán. De mi corazón se ha vuelto, y me dé la existencia, todo lo que ellas pensarán. De mi corazón se ha vuelto, y me dé la existencia, todo lo que ellas pensarán. Un verazo de mi vida, que jamás regresará Mientras tanto quiero darles tantas cosas Quiero darles tanto amor, tanta atención Y enseñarles cada día, por tanto desea jugar Quiero cuidar el corazón Ay, 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 las quisiera detener Gracias